Música ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Los saludan una vez más su amigo El Inge Julio. Bueno, en esta ocasión vamos a traerles el tag del técnico, donde voy a responder preguntas personales y acerca sobre la funcionalidad de mi negocio, en este caso el centro de servicio. Y bueno, antes que nada una disculpa, pero bueno, acabamos de elaborar lo que es el taller, el nuevo taller, ya que las nuevas instalaciones, ya que por el momento pues estamos un poquito inactivos. Sin más, por el momento mis amigos, damos comienzo con este tag. Antes que nada mis amigos, pues bueno, vamos a responder lo que son varias preguntas que nos han hecho los compañeros a través ya de este poco tiempo que tenemos en la comunidad de Facebook, de varios diversos grupos y temas de reparaciones. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue mi especialización en esta carrera? Bueno, esta carrera en sí no la iba yo a estudiar. Esta carrera fue optativa, ¿no? O sea, fue una segunda opción ya que bueno, yo hace ya casi un poquito más de 16 años sufrí un accidente y pues bueno, perdí mi continuidad de clases, ya no pude ir a la preparatoria y se me pasó la ficha para entrar a la universidad. En sí, mi carrera original iba a ser médico veterinario o zootecnista con especialidad en ortopedia. Yo ya tenía definido lo que quería hacer desde la preparatoria. Yo sé que a lo mejor hay varios chavos, millennials o compañeros veteranos conmigo que a lo mejor en esos tiempos de la preparatoria no tenían definido su futuro, su carrera, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué elegí esta carrera? Bueno, yo desde niño, antes estuve en escuelas de gobierno, pero bueno, ya me estaba yo contagiando con la barriada, ¿no? Mis papás optan por cambiarme a una escuela particular en la cual llevaban la materia de computación, ¿no? Y desde que me cambian a esa escuela, que me cambiaron por el segundo grado de primaria, se me empieza a facilitar la materia, ¿no? Todo lo que son, fueron las matemáticas y la computación se me facilitaba mucho. Ya que bueno, pues como éramos pequeños, bueno, éramos pequeños, bueno, era yo pequeño en ese tiempo y pues éramos sencillos de familia humilde, pues no tenía yo una computadora, ¿no? Yo hacía tanto los proyectos como la tarea en el aula de computación y pues fue una materia que siempre se me facilitó, ¿no? Al grado de llevar 10 cerrados. Entonces, pues bueno, al paso del tiempo me accidento, pierdo yo mi tiempo y mi ficha para entrar a hacer examen de admisión a la BOAP y pues bueno, entro a estudiar lo que es, primero, ingeniería en temas computacionales en el Instituto Universitario Puebla. No me gusta, me salgo terminando el semestre después de entrar a lo que es la licenciatura en informática administrativa, tampoco me gustó, pero en ese inter me metí a estudiar al SECATI, donde conocí a mi buen amigo Pato de Clascala y después, años después, ahí salió mi buen amigo Mario Dardo Vázquez, ¿no? Yo acabo la especialidad de informática y de paso me puse a estudiar un par de cursos de electrónica. De ahí empieza mi carrera como técnico en el año, puede ser formales, en el año 2003, mediados del año 2003 y pues bueno, lo que viene siendo el día primero de agosto es cuando me autorizan a mí mi primer servicio que hacía yo aquí en mi casa, ¿no? Y es ahí donde nace el taller, donde empiezan con otras nomenclaturas el nombre. Ya esto de Segda MAC, pues bueno, fue una certificación que hicimos en el primer TAC de FQ en la Ciudad de México, donde, pues bueno, por medio de un proveedor nos ofertaron la certificación como técnicos autorizados para la reparación de equipos MAC, ¿sale? Me ha gustado mucho esta carrera, no me arrepiento, es una carrera que, bueno, me ha dejado bastantes beneficios y éxitos y pues bueno, lo he ido complementando con el paso del tiempo, ¿no? Por ahí contesto la pregunta de que por qué tengo estos productos en mi wallpaper de fondo. Vamos a poner esto. Bueno, en el wallpaper son productos que yo tengo, no productos que no tuviera yo. Bueno, ya han salido en los unboxing como el microscopio, el reactivador de baterías, los multímetros Fluke, la fuente Yigua, el activador de, o el cargador múltiple, la CTXW, la Kimbo, la Baku y el kit de destornilladores, ¿sale? Y a un lado, tengo lo que son los servicios, que es reparaciones de motherboard, que incluye reballen, reparación de cortos, discos duros en algunas áreas y trabajo de microsoldadura. Es por eso que aquí tenemos el dibujito del área de trabajo de microsoldadura, ¿sale? Otra cosa muy importante, no me arrepiento, por ahí me han preguntado varios compañeros, no me arrepiento del camino que elegí, estoy orgulloso de haberlo hecho. Vamos a contestar otra pregunta, la cual me han dicho, bueno, ¿por qué te estás cambiando constantemente de locales? Bueno, en sí el cambio que estamos haciendo con el local de allá afuera, que tenemos aquí derechito exactamente atrás del wallpaper, unos metros más hacia afuera, salió porque aquí este local se dañó con el sismo del año pasado. Recién que pasó el sismo, no se marcaron grietas, fue cuando hubo un cambio brusco de temperatura por el mes de, finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre, en las cuales se viene un cambio drástico de temperatura y se me marcaron unas grietas terribles. Yo no le tomé mayor importancia, pero ahora que empezó este 2018, se empezaron a marcar unas filtraciones en las cuales puso riesgo equipos de clientes y equipos de trabajo como es la estación de Revaling. Entonces, se toma la opción de unificar el taller, también por gastos, ¿no? Estar aquí implica gastos de luz e internet y tener un local implica también tener gastos de renta, luz e internet. Ahora bien, se toma la determinación de fusionar esta matriz con el local para hacer un solo gasto, hacer una sola unificación del taller y estructuración ya de un centro de servicio como marca en forma, ¿sale? En lo que compete, ¿por qué el atraso si anduve voceando que se iba a dar la inauguración en el mes de agosto, que es el mes pasado? Lamentablemente hubo muchos contratiempos, problemas tanto personales como familiares, los cuales retrasaron esto. ¿Y cómo empezó estos problemas? Primero, pues bueno, como varios colegas ya conocen a mi asistente, como le decimos coloquialmente aquí en México, a mi chalán, José Miguel. Yo había hablado con él, del cual me viniera a apoyar los días domingos. Esos días, pues bueno, sí se le iban a pagar a este chico para que me viniera a armar la estructura que ya han visto en el canal del baúl, el baúl de los mil usos. Que, pues bueno, nos íbamos a repartir los trabajos en tres personas, ¿no? Lo que era este chico Miguel, mi papá y un servidor, ¿no? Lamentablemente este chavo es agredido afuera de su casa, lo fractura en un brazo y ya no puede venir. El cual me deja, pues nada más a dos personas, a mi papá, si es una persona mayor y es una persona de 76 años y un servidor, ¿no? Entonces, pues bueno, sin con quién poder repartir bien el trabajo, pues nos empezamos a atrasar, ¿no? ¿Qué tiempos? Porque hubo personas que me preguntaron, ¿qué tiempos le dedico al armado y estructuración del taller? Bueno, yo nada más puedo dedicarle sábados por la tarde, después de las cuatro, si no tengo trabajo en el local o en el otro taller, después de las cuatro vengo como cuatro y media, cuatro para las cinco, le dedico dos horas en los detalles que estén pendientes del armado. Y de ahí el día domingo, todos los domingos les estamos dedicando casi todo el día a lo que es el armado. Tenemos que pausar también los domingos, ya que bueno, también son los días que yo estoy utilizando para grabar los videos, ¿no? Ahora bien, el ritmo que iba yo a llevar con José Miguel, pues era del 200%, cada domingo avanzar el doble de lo que se pusiera. Yo ya había hecho mis cuentas, la había yo platicado con este chavo Miguel y pues bueno, sí vamos a acabar apretados el último fin de semana del mes de junio para poder dar el banderazo ya en el mes de agosto, pero sucede este contratiempo, otro contratiempo también me enfermo y caigo en cama y pues mi papá pues ya es una persona adulta que pues ya también por sus padecimientos ya no me puede ayudar tan al 100%, ¿no? Es por eso que bueno, ya se retrasó, que ya ahorita no se ha podido dar una fecha de banderazo al nuevo taller, pero en cuanto yo tenga noticias lo estaré avisando con unos 15 o 20 días de anticipación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Le pago a mi asistente? No, no le pago. Por aprender no se gana, ¿sale? Es una regla que desde el tiempo antiguo se ha usado, pero tampoco soy mala gente. Él ha llevado sus trabajos, yo le he echado la mano y él se lleva su ganancia de ese trabajo. ¿Ha tenido beneficios conmigo? Sí, sí, ha tenido beneficios. Apenas hizo negocio con una portátil de un cliente que él necesitaba para hacer sus prácticas. Este cliente por consideración a mí y al taller se las dejó en un precio súper accesible. ¿Ha tenido beneficios de aprendizaje? ¿Ha tenido beneficios de los trabajos que él ha llevado al taller? Por supuesto. Yo soy una persona que explota a la gente. Ahora bien, vamos a contestar otra pregunta. Esa me pidió que dijera su nombre. Rafael Martínez Ortega. Me pregunta, ¿cómo funciona mi taller y los envíos? Bueno, amigo, mi taller funciona de dos maneras. Los servicios que hacemos acá en el taller son por dos vías de procedimiento y administración. La primera vía que funciona es por envíos de equipos ya diagnosticados, ¿sale? Equipos que ya me envían de otros talleres con el diagnóstico hecho por el taller y yo nada más recibo esos equipos y aplico lo que tengan en el diagnóstico. Un ejemplo, si me llegan a un taller, vamos a poner aquí de mis amigos de Jalapa o de Veracruz. Me mandan cinco motherboards de una portátil del Inspiron con fallas, tres con fallas de VGI, dos con fallas de chipset. Pues bueno, me dicen, ¿sabes qué? Cambia los chips. Yo agarro, cambio los chips, pruebo las portátiles y las regreso. Notifico, mando el costo de la reparación por correo o WhatsApp, me depositan, hago el trabajo y regreso el envío. Pero los productos, obviamente, es lo que yo cobro, más aparte, la paquetería. La segunda opción es, que tengo también talleres de fueras, que nos envían los equipos acá y se les cobra reparación y diagnóstico. Obviamente, entre más equipos sean, es menor el costo, ¿sale? Es como funcionamos nosotros, en cuestión de envíos. Con cuestiones de paquetería trabajo solamente con dos, con estafeta y DHL, que pues ya con el paso del tiempo de DHL ya se volvió una porquería, al igual que estafeta. No se me han perdido hasta ahorita los envíos, pero sí me ha llegado muy maltratada la paquetería en ambos casos, ¿sale? Ahí espero que esté, resuelta tu duda y pregunta, amigo. Vamos a pasar con otra, ya de las últimas. Además, que si soy casado, no, no soy casado. Gracias a Dios no soy casado, soy soltero. Otra de las preguntas más frecuentes que me han hecho aquí, ¿le he faltado al respeto a alguien? No. ¿Por qué contesto mal a la gente que me deja mal los comentarios? Yo siempre he sido de la frase y el lema. Como tú me hablas, yo te voy a responder. Si tú me hablas bien y educado, yo te voy a responder bien y educado. Si tú me dejas un mensaje o un comentario ofensivo para mi persona, pues yo te lo voy a regresar igual. Antes no era yo así, pero tanto niño rata y tanta gente hate ya me hizo ser así. Y obviamente no implica que le voy a estar faltando el respeto a medio mundo. Que si mi canal es muy común, sí es un canal común que trata de hacer la diferencia entre los demás canales que se dedican a publicar contenido de electrónica. Y bueno, mis amigos, espero que estas preguntas les resuelvan muchas dudas. Ah, pues ya se me va olvidando cuántos años tengo. Tengo 34 años, afortunadamente. Gracias a Dios seguimos aquí vigentes con ustedes. Y bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Se despide una vez más, amigos Linge Julio. Ya lo saben, likear, comentar y compartir. Hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes. Hasta la próxima. Chau. Chau.